SIAS 4 ya tiene una década, 10 años sin una palabra de una continuación, dejó la comunidad sintiéndose abandonada y olvidado, y todo se ve perdido, o lo pensamos. El evento global de SIAS 4 se acabó con una bomba gigante, cuando Ninja Kiwi compartió un video enseñando el trágico fin de la historia de SIAS 4, pero también revelaba la historia del tan esperado continuación llamado Zombie Assault Resurgimiento. Una cosa muy trágica es que después de 100 años los SIAS fueron derrotados, dejando solamente mercenarios para proteger los sobrevivientes. Que el SIAS descanse en paz.